Música Por aquí viene saliendo Pijalba Giorgio Álvarez Pijalba Aguanta bien ahora para Pijero Alba Pijero Alba que llega Viene Pijero Alba, atención Este es Gavarte, Gavarte Lo han hecho antes en varias oportunidades Pijero Alba jugando como hablante Y Ramírez también ha jugado de punta Con una presión de Torres Venía el motorcito La sacaron con lo justo El rebote se lo toma a Espinoza Centro de Espinoza al área A cabeza del lateral Rabanal que llegaba El disparo al arco de Ramírez Sería muy difícil Que se quedara afuera, pero habría que esperar Había pegado Espinoza Que se vino desde el lateral derecho A meterse al disparo Si bien es mucha confianza Espinoza Habitualmente la pierna más hábil es la derecha Aquí le da con la izquierda La vez blanca Pedro Que desde el 2009 de marzo del 2000 Cumplió 10 años Lo mismo gana un partido En la Copa Santander Libertadores ¿Y de local ni de visitante? No señor A el rebote le quedó Ramírez Lindo derechazo Bien por Ramírez Bien por Universitario Que quiere encontrar el primero La última del periodo fue el 9 de marzo del 2000 Contra la Universidad Católica Una defensa para la media en línea En las espaldas de David Villalba Alejandro Gómez se queja este intento de Ramírez Intenta volver a hacer los espacios desesperadamente Villalba El centro llega al área La guantavieira Se entra otra vez a la portería de Fernández Le quedó la pelota al arco Estupendo El disparo fue de Villalba Chávez en definitiva le pegó Cerca Blumen Mirá Con cuánta libertad Chávez para llegar Para pegar una pelota que roza en el palo El surgazo imponente del mediocampista Que termina impactando el tiempo del palo Corre Cerca González Larga Piro Alba Vino para Piro El rebote le toma Ramírez Ramírez Piro Alba A ver Pasado Piro a Rabanal Va Piro Alba La marca de Imperial Le pasó Piro Alba Vino el centro para Rabanal No puede grabarse Ahí queda la pelota Andrés Gemio Ramírez el cabezazo Haciendo lo que puede Ir a verte que llegaba tardísimo No ha generado una sola clarita universitaria Torres Ramírez Que bien pasó Ramírez Abierto a fuera Espinosa Ramírez va Vino para Espinosa Cofeta a ver Espinosa y el centro a la área Lo que está bien brandado Un rebote para Ramírez Otra vez van brandado El estiro de esquina para Universitario Rivo de regolero Rivo de regolero Cuando regolero Alguien que se muestre Piro de espirosa para fuera Primero para Torres Va Reina Otra vez para que viene espirosa Siempre la parte Piro Alba de Daria No se lo tiran Otra vez y el regolero Centro ahora sí Para Piro Alba A ver si ya fuerza Que bien como la volumina Ramírez La barca habilitado Oh Tapó el arquero Tapó el arquero Hombre gemio Estaba habilitado La barca También ingresaba Piro Alba Que chance tuvo Universitario El pase entre líneas Que no tuvo en toda La primera parte Estaba habilitado Piro Alba Piro Alba Estaba habilitado Luego la barca Es el que no logra Conectar en el rebote Reboredo El centro al área Peja Imperiales Pico Piro Alba Pico Piro Alba Adelantado ahora Se adelanta Carlos Galván Galván Linda por abajo Atención Ramírez Está el primero Ramírez Piro Alba Andrés Gemio Andrés Gemio Se lo sacó Bueno en la primera parte Marcó el camino Rainer Torres Aquí es un defensor Antes un mediocampista Ahora Galván Muy buena Diagonal de Ramírez El remate De Labarte Y la respuesta De Gemio Que empieza a transformarse En Gemio Y figura De este equipo El golero Del conjunto boliviano Que bien se la llevó Ramírez Que buena técnica Tiene el número 8 De sitio tan intermitente Y que hoy ha tenido Muy poca participación Pero juega realmente Muy bien Digamos que por ahora Le reparte Me tocó Los perrositos Juanjo Ah ya van a abrir Los goles Usted puso la próxima Puse todo Como Foxport Ponemos todo Pero A ver El centro De Rigorio Al área Piro Alba Cabezas ahí afuera Estaba el gol De Piro Alba Pero No se vio Y no llegó A cabezar El todo cómodo Leía el centro Que llega por parte De Rigorio El ex hombre Boroniesi Que levanta la cabeza Lo ve llegar A Alba El centro Se va muy alto Vendrá a buscar Universitario Acá defendió Muy bien En las flotas Paradas Lumin Rápido Para Ramírez Carmona Tiró al área Centro Que llega al área Ah Gemio Estupendo abajo Se lo sacó La parte Muy bien Andrés Gemio Es la figura De alquero Sí señor Muy malo De Universitario En su producción ofensiva El cambio Que se viene En Universitario Sí Orejuela Con el número 19 Va a entrar Por la parte El hombre Que metió El último cabezazo Que es el número 11 Delantero Por delantero En la U Defiende con lo que Figue en el Lumin Se juega en campo Boliviano Pasó Galván Un ataque Lo vieron Galván va por la leche No lo vieron El centro de Carmona Para solo Galván Por la leche Que le dice De toda Carmona Porque no se la vio Continúa atacando Igualmente Ahora Universitario Centro para Orejuela La piruta de Orejuela Acá se sale Un golazo El número 19 Qué aproximación Inseceleano De Orejuela Al menos con este Acto de rebeldía Para Generar Una de las mejores De un universitario Que empieza a apurarse Y este puede llegar A ser un condimento extra Que perjudique aún más Al elenco crema Porque pasan los minutos La gente se pone ansiosa Piro Balva Piro Balva Si te gusta Dale Genio 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 Me parece que Genio Hoy ha sido Voy a robar la frase Genio Y figura El blooming Piro Balva Que fue el que más Buscó El que más Sincito De pelota parada Este año La UBI Esa solamente Un gol De córner Además Se vino Galván Que es tomado Por Brandao Muy bonito Pedro Cuatro y algo más Quedan Para este partido El centro Llega al área Genio Genio Otra vez Solo Cabezó El hombro universitario Genio Dice presente Habilitaba Todos imperiales Galván cabezó El cabezazo De Galván El muy buen centro De Spinoza Que hoy no estuvo Certero a la hora De enviar sus centros Al área Y otra muy buena Respuesta De Genio A mi me deja La sensación De partido De que Un libertad No la tuvo siempre Pero gloomy Con un poquitito así A los 23 minutos Seis del segundo tiempo El ingreso de Carmona Le dio movilidad Por afuera Labarte Y Andrés Gemio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!